A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán, Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano, Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras, señores, amigos. Comenzamos Polideportivo en este lunes 30 de octubre, despidiendo este mes con una gran noticia, indudablemente, porque como adelantábamos a mediodía, como comunicábamos ayer a través de la página web, el Abarán, después de su victoria en Cartagena, se coloca líder, algo que hace años, demasiados años quizá, que no sucedía cuando ha transcurrido ya un cuarto de la competición. Tenemos también otras buenas noticias. Las bases tuvieron una buena jornada. El balonmano logró una victoria importante ante el Bucán Murcia a domicilio. En fin, una jornada para celebrar. Y para ello, esta noche, más que una entrevista, tenemos prácticamente una mesa redonda, una tertulia de la que seguro también vamos a disfrutar. Comenzamos. Bien, pues como les digo, tenemos una mesa muy completa. A mi derecha, los dos goleadores en la tarde de ayer en el equipo Abaranero, Poveda y Javi. Buenas noches. Hola, buenas noches. A mi izquierda, un convaleciente Nico, máximo volador del equipo. Hoy no puede hablar mucho, no abusaremos mucho de él. Y un amigo, un familiar, un compañero, Jesús David Hielo. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. Bueno, Ucán, Cartagena 1, Abaran 2. Si os parece, puesto que todos estuvisteis en el partido, incluido Jesús, contadnos un poco cómo fue el partido. Era alcoholista, pero no lo puso fácil. Muy bueno, Andrés. Pues lo que comentamos, durante la semana un partido complicado, donde ningún rival iba a ser fácil. Cartagena, un equipo muy joven. Zahal es que en su campo se tienen que hacer fuertes si quieren salvar la categoría. Y bueno, pues nosotros, un equipo que fuera de las colonias está rindiendo bien, pero que buscamos abrir marcador y jugar con nuestras armas, pero el campo nos dificultaba nuestro campo pequeño. Una cosa que allí influye bastante, generalmente, es el viento. No sé a la hora que era ya tarde si sería demasiado influyente o no, o hubo suerte. Yo creo que lo más influyente ayer, sobre todo, es el campo que nos perjudicaba mucho el juego de la varao, con respecto, como ha dicho José, un campo bastante pequeño y el equipo aquí, un equipo muy tosco, un equipo que jugaba, sobre todo bajo la dirección de su estrenador, nada más defensa, defensa y brusquedad en el juego. Y yo creo que eso entorpeció mucho el juego. Y fruto de ello, se encontró el árbitro y el árbitro estuvo bastante mal en la tarde allá. Bueno, la verdad es que el marcador se abrió pronto en el minuto 17. Boveda, contarnos un poco cómo fue la jugada. Pues una falta lateral, que teníamos jugada de estrategia, había un bloqueo de Pablo y yo rompía segundos balos, la tocaron, no sé si la tocó un jugador arriba y yo en segundos balos, el balón, como yo digo, venía con una rosca paraguaya. Parece fácil muchas veces, pero tienes que ponerle un poco de concentración porque el balón se te puede ir muy fácilmente. Y nada, pues prácticamente tuve que empujarla. Bueno, Nico, ayer solamente pudiste estar 45 minutos sobre el terreno de juego, hoy estás con Valeciente. Bueno, ya van nueve jornadas, estuviste visitándonos hace poco, pero ya son nueve jornadas, ya se ha cumplido un cuarto de competición y el equipo es primero. Sí, la verdad es que ya llega un punto en la temporada que ya se puede, o sea, ya las posiciones más o menos van reflejando lo que el equipo demuestra, o sea, ha demostrado durante estas primeras jornadas, que ya no es lo mismo que ser líder en las primeras dos o tres. La segunda y tercera jornada no equivale. Y ya los equipos que en teoría debemos estar arriba ya somos los que nos vamos destacando y a ver si podemos seguir así, por lo menos en Navidad, para seguir hablando de otro objetivo. Nada más comenzar la segunda parte, el Cartagena lograba el empate desde el punto de penalti. ¿Cómo visteis desde fuera la jugada? Pues es una jugada donde Chorla, pues, estiva últimamente, que yo creo que es un nerviosismo del resultado. Entró bruscamente a un jugador, dice que no fue penalti, pero bueno, o puede ser fuera del área. A mí me pillaba un poco lejos. También tuvimos conflicto con la gente de la grada y tampoco pudimos estar muy pendientes, pero creo que fue, según Emilio Brú, nos comentó que estaba cerca, que fue penalti, claro. Y hasta el propio Chorla decía que había sido un error suyo. Pero bueno, el equipo, Andrés, puedo decir que así el grande arraco estuvo bastante bien y si después pasamos a comentar lo que interiormente dentro del vestuario se comenta, ¿vale? Bueno, para terminar con los datos del partido, luego hablaremos de la ficha de los jugadores. En el minuto 63 hay una jugada que creo que es clave, la expulsión de un jugador, porque parece ser que fue una jugada clarísima en la que creo que Pablo se plantaba solo ante el portero Cartagena. Sí, efectivamente, Andrés. Se iba solo para el portero y, bueno, el central no llegaba y decidió ir abajo. Le dio claramente, era el último futbolista de ellos y, bueno, el árbitro le sacó de forma fulminante la roja porque era clarísima y, quiera o no, pues bueno, nos hizo un poquito venirnos arriba, que nos quedaban unos 25 minutos, unos 30 minutos, porque teníamos que sacar los tres puntos sí o sí de ese encuentro y se nos ponía un poquito más de cara con esa acción. Y diez minutos más tarde llegaba el gol, el segundo gol, tu gol, primer gol de la temporada. Después de esas campañas que ha estado alejado de los campos de fútbol, supongo que tendrá un sabor especial, ¿no? Pues sí, totalmente, totalmente. Quizás yo creo que el gol más importante de mi vida después de pasar esta racha, que ha sido muy larga, son tres años y medio que he tenido que estar apartado de terrenos de juegos, pero ya no quizás por mí, sino por un poquito que sabes que hay gente detrás que, joni, macho, lo vive de forma especial como tú y un poquito va un mensaje hacia ellos de agradecimiento a todas aquellas personas que de una forma u otra, pues bueno, te han dado una palabra de ánimo o un acto de ánimo. Muchas personas también que han trabajado profesionales, fisioterapeutas y que han estado conmigo y se han implicado, que al fin y al cabo eso es lo que queda, y después especialmente, pues bueno, a los compañeros de equipo, al cuerpo técnico, a Ico, a Eugenio, etcétera, etcétera, y a la familia, que es la que está siempre ahí. La que soporta los malos ratos. Efectivamente. Bueno, de ahí hasta el final, oportunidad de hacer el 1-3, se escapó, pero al final se ganó el partido que es de lo que se trataba. Como decía Poveda al principio, aquí lo que se trata es de sumar el 3-3, porque eso de verse hoy primero en la tabla, yo creo que para vosotros es un puntazo y para los rivales, lo comentábamos aquí con Nico en la última ocasión, pues también le hace que de cara al partido el próximo domingo, pues tengan un respeto especial, ¿no? Sí, si nos ponemos, lo que pasa es que sí que es cierto que ahora mismo el fútbol se ha puesto muy complicado, en cualquier categoría, lo que estamos comentando, cualquier rival te puede complicar la vida. Yo por lo que he detectado estas primeras jornadas, no es que hayan equipos inferiores en cuanto a jugadores y demás, el nivel es bajo, el nivel en relación a, en conjunto en general, el arbitraje. Yo, ya te digo, llevo 12 años sin jugar en preferente y no me he encontrado un arbitraje como este domingo, donde el árbitro te limitaba, no te dejaba que fueses tú mismo jugando en el campo, luego se contagia con el rival, lo permiten todo, al final lo que estamos hablando son campos, por ejemplo, Cartagena, Habanilla, campos donde te van a apretar mucho y el equipo, pues a pesar de que no hizo un muy muy buen partido, pues sacó los tres puntos, que al final es lo que cuenta. Y verse primero, pues la verdad que un aliciente va a seguir trabajando, que los chavales sigan creyendo en ellos mismos porque hay un buen conjunto. Sí que es cierto que no podemos relajarnos ni una pice, eso sí que es cierto, porque la categoría, en el momento que te relajes, cualquier equipo te puede ganar. De hecho, la semana anterior, el alcalde, con futbolistas, hizo un 7 almazarrón que iba primero, por eso que un toque de atención para nosotros también. Y por lo demás, pues la verdad que ha disfrutado esta semana, primero que se anime la gente del pueblo, que hemos recuperado gente que no jugaba aquí en Navarán, el caso de Javi Hielo, efectivamente, los amigos y yo que llevamos muchos años sin jugar en Navarán, pues mira, este año ha coincidido, hemos formado un grupo de amigos y yo creo que eso puede ser muy importante a la hora de disfrutar dentro del terreno de juego. Yo dejando un poco de lado el partido ya, porque está claro y lo que se ganó y lo que importaba era sumar los tres puntos, me gustaría abundar en este último comentario de Poveda, porque yo en las últimas temporadas creo que he repetido hasta la saciedad, me he hecho pesado, decir que había que recuperar la ilusión y creo que este año, por esos motivos, por la vuelta de los jugadores, por la vuelta de Ico, porque están resultando los partidos entretenidos, se ve un fútbol bastante aceptable. Creo que esa ilusión se ha recuperado, quizá, quizá, en mayor medida de lo que yo podía pensar. Pues sí, mira, Andrés, es un equipo más baranero. Después los jugadores de Cieza, sobre todo, se han acoplado mucho al equipo, muchos son del año pasado. Están haciendo, yo he visto un compañerismo que hacía tiempo, bueno, tampoco estaba mucho metido en el vestuario, pero he visto este año un compañerismo muy grande, una aceptación hacia Ico. Por ejemplo, sin hondar mucho, porque, ¿qué voy a decir yo de Javi? Javi, Boveda siempre, y bueno, Nico siempre ha sido mi habilidad, junto a Joaquín, yo siempre he abogado por gente del pueblo. Entonces, pues, ayer, por ejemplo, el cambio de Nico, yo lo vi cuando empezamos ahí, parece que había una revolución y enseguida vimos que Nico estaba fuera del campo, estaba desquiciado por el de defensa, sale un jugador, lo hace tan bien como es, cambia de posición, después sale Javi, nos sorprende muy gratamente porque la finalidad de marcar el gol que marcó es impresionante. Hay que borrar, pegarte al margen de que se fallara o no se fallara porque es obvio, pero a partir de ahí yo creo que la veteranía, sobre todo, la veteranía de Juanqui, la veteranía de Boveda, como me decía el propio Maiano Yonarte cuando hablé otro día con él, Ico que esté este año goleador. Javi, creo que se recupera, hay una gran aceptación, los jugadores que han venido a Adelchena, yo creo que es un gran conjunto, se ve un compañerismo que yo hace mucho tiempo que no se veía y creo que, como dice todo, para uno y uno para todos, como antiguos mosqueteros, pues el equipo va a tope. Nico, ese tema yo creo que es esencial, probablemente a nivel personal cuando este año decidiste volver, era en la misma categoría, estaba sentado en un equipo donde te respetaba, donde había sido máximo goleador de la categoría, pero cuando han pasado estos meses, ¿cómo lo vives tú desde dentro? ¿Cómo ves tú esa parcela de la convivencia? Hombre, es que siempre lo hemos dicho, no hay nada comparable a estar en un equipo con tus amigos de toda la vida y si encima formáis un buen grupo deportivamente hablando, no solo fuera del campo, que fuera del campo hay 5 o 6 que es verdad que aquí en el pueblo hay una relación estupenda de siempre y quedamos fuera del campo, pero si encima se junta que dentro del campo hay un nivel futbolístico alto para esta categoría, para disfrutar, no hay ni una duda, en cuanto tuve la oportunidad de volver este año a jugar a Varane, que hacía también años que no volvía, pues que ni sabiendo los jugadores como Juanki, Javi, Yellow, Boveda, que iban a volver, ni me lo pensé ni un segundo y esperemos que haya sido una decisión correcta. Además, ayer por ejemplo, viendo la alineación había al menos 5 jugadores de marcado carácter ofensivo, pero en cambio, ves la clasificación de hoy y desde hace muchísimo tiempo también elaboran el equipo menos goleado. Yo creo que eso es un aspecto fundamental, como se suele decir, la casa se suele hacer desde abajo, desde los cimientos y bueno, los resultados están ahí, los números están ahí y se está haciendo un trabajo defensivo bastante bueno. Eso no quiere decir solo los cuatro de abajo, yo creo que estamos trabajando bien, que Ico nos está haciendo trabajar y el cuerpo técnico, Eugenio y tal, nos está haciendo trabajar bastante bien y ya te digo, ahí están los resultados. Eso no engaña, al fin y al cabo los números están ahí. Pues mira, tú como uno de los veteranos del equipo, llegaste prácticamente a última hora por cuestiones también de trabajo, te incorporaste tarde, pero había bastante interés desde los de Buena Tinta, desde el club, de que estuvieras con ellos. Tú has sido compañero de Ico, has sido compañero de Eugenio, ahora son los que están al otro lado. Supongo que se lleva bien, porque como están diciendo todos, la relación entre vosotros es distinta, ¿no? Efectivamente, la verdad que con Eugenio, bueno, con Ico efectivamente fui compañero varias temporadas y la verdad que siempre hemos tenido una relación muy buena, muy sana, independientemente que jugásemos en posiciones muy similares y con Eugenio, pues, qué decirte, Eugenio ha sido uno de mis valedores, con él estuve en Morataya, una de mis mejores temporadas. Luego también, ya te digo, volví a coincidir con él en Caravaca, que fueron dos años muy buenos y ahora, pues, volver aquí, la verdad que yo estoy súper contento, también por el tema de lo que decíamos anteriormente, jugar con tus amigos. Yo llevaba muchísimos años, creo que son 13 años los que no jugaba aquí en Navarra y la verdad que estoy ilusionado, siempre con los pies en el suelo, porque sé cómo es todo el fútbol, que hoy va todo muy bien y si no somos capaces de controlar nuestra ansiedad, entre comillas, pues, podemos tener algún batacazo, porque es todo el fútbol y cualquier rival, mira, esta semana, por ejemplo, el Girona, le remonta al Madrid un partido inexplicable, pues, lo mismo puede pasar en preferente, incluso si me apuran más. Y por lo demás, pues, la verdad que, desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento, la verdad que está respondiendo bien la gente, pero un llamamiento a la afición, porque, como tú has dicho, son muchos años donde el Avalas no ha estado primero, un domingo por la mañana, esta semana, recibimos alquerías, que aparentemente va abajo de la tabla, pero que va a ser también complicado, que la gente se anime a disfrutar con los, que se suba al fútbol de las colonias con sus chiquillos, una mañana agradable de fútbol y donde, como hemos dicho, muchísima gente del pueblo, que estamos haciendo todo lo mejor que podemos para llevar la situación así. A ver si una semana y otra, cada vez que haya partido en las colonias, se puede ir batiendo ese récord particular de sumar a alguien más. Javi, antes de terminar, tú este año tenías también una cuestión, un poco las dudas personales de cómo te ibas a encontrar físicamente. En el caso de tu hermano, pues es un tanto de lo mismo. Cuando ya han transcurrido unas jornadas, cuando vas entrando habitualmente a lo largo de los partidos, ¿cómo te encuentras? Pues la verdad que cada vez mejor. Sabíamos que era un poquito, pues bueno, que iba un poquito a final de temporada, a mitad de temporada, que iba a empezar a llegar ahí mejor, pero bueno, se está adelantando la cosa, yo me estoy encontrando bien. Si es verdad que no me encuentro tan bien como me gustaría, como si no hubiese pasado nada, porque al final, al cabo, tres años y medio de estar parado se nota bastante. Pero la verdad que estoy súper contento, como decía Boveda, por estar aquí. Porque cuando estás en el sitio que quieres estar, es lo mejor de esta vida. Y yo decidí que quería volver, si podía volver aquí. Y bueno, estoy súper contento de tener los compañeros que tengo y el cuerpo técnico. Y bueno, un poquito que disfruten este año aquí en Avarán, que yo creo que estamos haciendo disfrutar. Bueno, pues la verdad es que sí. Estamos hablando y estoy pensando, por ejemplo, que desde nuestro invitado de esta noche, pues tenemos tanto a Javi como a Nico, que ni siquiera habían nacido cuando comenzó a andar polideportivo. Prácticamente en el año en que nacía Javi, Nico llegaría después. Y claro, le hemos visto crecer también a Boveda, le hemos visto pasar por prácticamente todas las categorías. Jesús, esto es una gozada, ¿no? Y hay que aprovecharlo. Me he dicho que para mí es una debilidad. Gente del pueblo, yo viendo ahora que uno de los matices que tiene Javi, sobre todo al principio de temporada, es a su margen de confianza. Lo está cogiendo y yo creo que va a ser una pieza clave. Boveda es el Kaiser del equipo. Es decir, hay que decir objetivamente que su entrada la vetaría un grado. Y quieras que no, pues el equipo va a responder. Pero es que no solo Boveda, estamos hablando también de Cristian. El partido de Mazarrón, la dice derrota, responde el equipo como un titán. Esta semana no ha podido ir por circunstancias. Se da la participación para otro compañero, habla con el cuerpo técnico. Quieras que no, ese compañerismo, Andrés, pues va a hacer que... Digo que esa unión va a hacer la fuerza y quiero que, sobre todo eso, hace un llamamiento aquí. Ya veis si desde las bases, desde las directivas de las bases también hacemos ese llamamiento para que los padres se incorporen y animen al primer equipo, porque yo creo que la balanza debe estar ahí arriba y tiene equipo suficiente para hacerlo. Y creo que la confianza que le ha dado tanto Dico, Eugenio, que parece el profe Eugenio, como digo yo, sobre todo con ellos, pues es bastante positivo. Y yo que decía, Andrés, que ojalá se cumpla el dicho de temporada 2012-2013, donde los dos compañeros, tanto Javi como Puebla, consiguieron casi el ascenso a segunda B con el Jumillo. Y a ver si con ellos y con el matador Nico, el equipo puede ir para adelante. Sobre todo eso, que se recupere ese buen ambiente futbolístico que parece que está siendo así. Y por supuesto, el gran objetivo a día de hoy, para todos, antes de terminar, es que el domingo el campo de las colonias sea una fiesta. Yo creo que eso es esencial, ¿no? Sí, Andrés, sí. De hecho, de lo que se trata ahora mismo, como está enfocado el fútbol, ahora mismo en estas categorías, se trata de disfrutar. Por eso yo creo que, bueno, yo hablo por mí, yo creo que yo estoy aquí, porque en el equipo de mi pueblo, porque quería disfrutar. He estado muchos años fuera y donde condiciones también bastante duras, de no cobrar, de viajes para arriba, coches para abajo. Y aquí, de hecho, vine, verdad, invitado por el compañerismo y demás, pero por el hecho también de poder disfrutar. De poder disfrutar de tu gente, de tus amigos, de ver a la gente del pueblo que está disfrutando con el equipo. Y la verdad que es un domingo partido para dar lo mejor de todos nosotros y hacer que el equipo se mantenga una semana más en lo más alto posible. Bueno, pues yo solamente me queda agradeceros que esta noche os hayáis venido a pasar un ratito con nosotros aquí a la radio. Podríamos estar hablando durante horas, seguro que Jesús tendría que cortarnos el micrófono. Pero bueno, lo dejaremos para próximas ocasiones porque la temporada es larga y seguro que los resultados van a seguir, que el buen rollo del equipo va a seguir y que los protagonistas pues deben estar aquí con nosotros. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Agradecer sobre todo aquí a Jesús Daville, lo que ha hecho la gestión, ha sido prácticamente el productor del programa de esta noche. Y bueno, que ya saben, el domingo es una fiesta en la que estamos todos invitados y esperemos participar todos, cada uno desde nuestra posición. Gracias y que siga la racha. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues despedimos a nuestros invitados y la verdad es que a veces pues estos ratos de radio hacen que uno pues recupere también la ilusión por seguir más tiempo aquí en este programa después de 26 años, después de 1699 programas que se cumplen en la noche de hoy. Vamos rápidamente con los resultados de preferente en esta novena jornada. Fueron lo siguiente, Alquerías 1, Habanilla 1, Esparragal 4, Algar 1, Mazarrón 1, Alhama 1, Bullense 3, Alcantarilla 1, Ciudad 1, Molina 1, Olímpico de Totana 4, Clus Ultra 0, sin duda el resultado que más llama la atención, así como el Racing Murcia City 5, Balsica 0 y Jumilla Club Deportivo 3, Juvenia 1. No ganó ninguno de los equipos que estaban en la zona alta salvo el Albarán que es líder con 20 puntos, además con 9 goles como equipo menos goleado. Segundo el Ciudad de Murcia con 19, tercero Alhama también con 19, Mazarrón es cuarto con 18, quinto Plus Ultra con 17, el sexto es el Bullense en posición de Liguilla de Ascenso con 16, a continuación Olímpico tiene 15, 14 para el Esparragal, 11 puntos para el Racing Murcia, Molina y Alcantarilla, 10 el Algar, 9 puntos tienen Alquerías y Jumilla, el decimoquinto es el Balsicas con 8 y las tres últimas plazas para Juvenia con 7, Habanilla también con 7, Cierra la Tabla, Farolello Rojo, Cartagena, Ucán con 5. Estás escuchando Polideportivo. En segunda autonómica no pudo el equipo de la Hoya del Campo, el cuadro que dirige Ángel Méndez, lograr el triunfo a pesar de realizar un gran partido con un maravilloso ambiente en el campo del Palmeral. Hoya del Campo 0, Carmelitano Torreño 0, fue el resultado final en un partido en el que el míster del cuadro de la Hoya alineó en el once titular a Carlos en portería con Dani, Álex, Pascual, Chechu, Adri, que debutaba, Samuel, Alberto, Ignacio Soler, José Alfonso y Parra. En el primer tiempo todavía, Álex, lesionado, dejaba su puesto a Joaquín. En el minuto 45 era Darío quien se incorporaba al partido en sustitución de Samuel. Posteriormente, Miguel Ángel Titos en el 69 sustituía a Ignacio e Iñaki en el 79 a Pascual. Como digo, no pudo el equipo de la Hoya, el equipo verde, haber logrado ese triunfo que sin duda lo hubiera catapultado un poquito más en la tabla clasificatoria. Pero un punto más que sumar en un fin de semana, en una octava jornada, en que descansó Santiago de la Ribera y el resto de marcadores fueron Atlético Sangonera 2, Escuela de Fútbol de Molina 4, Cejín Deportivo 4, Esperanza 2, Ceutí 1, Totana A 0, Roldán 2, Santomera 3, primera victoria del equipo del Limonar, Atlético Pinatarense 3, Cabezo de Torre 1, Ciudad de Calasparra 1, Atlético Barqueros 0, Puente Tocinos 2, Yeclano Deportivo B 1, Deportivo Minerva 1, Corvera 1 y el ya mencionado empate a cero en el Palmeral. Líder es el Ciudad de Calasparra con 17 puntos, segundo Esperanza con 16, tercero Ceutita también con 16, 15 tienen Escuela de Fútbol de Molina y Puente Tocinos, 13 para Cejín Deportivo y Carmelitano Torreño, el Barqueros es octavo con 12, 11 para Totana A, Atlético Pinatarense y Atlético Sangonera, 9 tiene el Corvera, décimo tercero el Yeclano Deportivo con 8, décimo cuarto Club Deportivo ya del Campo con 7, los mismos puntos que tienen Santiago de la Ribera y Roldán, el décimo séptimo ese Atlético Cabeza de Torres con 6, las dos últimas plazas para Deportivo Minerva y Santomera con 4. Seguimos con más resultados futbolísticos en las categorías de base, juveniles, Muleño 2, Club Deportivo Avarán 1, después de esta derrota tercera consecutiva el equipo avaranero se sitúa en octava plaza, mientras en categoría cadete, victoria por la mínima, Club Deportivo Avarán 1, Fútbol Base Yecla 0, séptimo es el equipo avaranero después de conseguir su primera victoria con gol obra de Javier García Toledo. En categoría infantil tercera victoria consecutiva 3 de 3, Alguazas 1, Club Deportivo Avarán 4, importante victoria a domicilio. También triunfo en categoría Alevín, Club Deportivo Avarán 5, Torreño B 3, segunda jornada segunda victoria. En Benjamines en el partido del debut no se pudo cosechar nada positivo en un choque muy igualado, Jabalí Nuevo 5, Club Deportivo Avarán 3 y en primera Benjamín por fin llegó la primera victoria de la temporada a la sexta jornada. Mar Menor 2, Club Deportivo Avarán 4. Cambiamos de deporte, hablamos de balonmano y sobre todo para centrarnos en la importante victoria cosechada por el equipo de la Asociación Avaranera en la mañana del domingo en el pabellón San Basilio de Murcia ante un UCAM Murcia que marchaba invisto. Concretamente el marcador, la verdad es que con muchísimos goles, fue de UCAM Murcia 38, Asociación Avaranera 39. Un equipo, el dirigido por Adolfo Carrillo, que contó con Alejandro, que anotó tres goles, Amando, uno de los juveniles 2, Pepe Carayol 4, Adán Molina que no anotó, Álvaro Palazón 5, tampoco lógicamente no anotó, es habitual, Alejandro Mármol puesto que ocupa la portería, Rubén Alcarazc anotó 5, no marcó Miguel Morte, Samus Gómez que el otro juvenil del equipo anotó un gol, John 5, Alejandro Juárez 1, Joaquín Ángel Belmonte que no anotó y Jorge Hortelano con 13 goles que se convirtió en el máximo anotador del encuentro para dar una victoria importantísima tanto por lo que suponen los puntos como lo que supone de carga moral para el equipo avaranero. En la tabla clasificatoria, en la sexta jornada, vamos a comenzar por ahí, el resto de marcadores fueron Cotillas 20, Jumilla 25, primera victoria para el conjunto Jumillano a costa de un Cotillas que no ha puntuado, Ademur 23, Águilas 21 en el partido más igualado de la jornada, pero cuidado con Águilas que perdió con esa mínima diferencia de dos goles en su visita al pabellón de Maristas en la Fuenzanta, San Lorenzo 32, Bullense 10, Puerto Lombreras 30, Helio Croca 27, en ese duelo prácticamente fratricida, descansó el campeón Cup Cup Cartagena y ya saben UCAM Club Balonmano Murcia 38, Asociación Avaranera 39. En la tabla clasificatoria, líderes Ademur con nueve puntos en cinco partidos disputados, UCAM Murcia segundo con ocho, tercero Cartagena con ocho, aunque los de Cartagena con un partido menos, solamente han jugado cuatro, al igual que San Lorenzo que es cuarto y tiene siete puntos en su casillero, quinto Águilas con seis puntos en seis partidos, sexto Avaranera con seis puntos también, pero solo en cuatro encuentros. A continuación, Puerto Lombreras tiene cuatro puntos, Helio Croca 2, Bullense 2, Jumilla 2, el único que no ha puntuado, Colista, Farrolillo Rojo, Cotillas con cero puntos. Y en categorías femeninas, triple enfrentamiento en la matinal del sábado que se saldó de forma negativa, porque solamente hubo un triunfo y dos victorias, aunque en uno de los partidos pudo cambiar el orden de los factores, a poco que hubiera acompañado un poquito la fuerza o la suerte o el acierto final. Comenzamos por las mayores, las cadetes, ganaba sin oposición prácticamente, a pesar de que el rival puede ser un rival de playoff. Asociación Avaranera 30, Bullense 14, incontestable la victoria del equipo abranero. En categoría infantil, Avaranera 16, Bullense 18, este sin duda el partido más igualado de la mañana. Y a veces ocurre en el deporte cuestiones bastante extrañas, porque a falta de menos de 10 minutos para el final ganaba el equipo de Avaran 15-12, tres goles que parecían una renta clara. El equipo de Bullas parecía haber perdido un poquito el norte, incluso una de sus jugadoras titulares tuvo un problema físico, con vómitos incluidos, que tuvo que abandonar la pista, pero en contra de lo que parecía que podía ser una ventaja para el equipo de Avaran, a partir de ahí, un parcial sorprendente de 1-6 para el equipo de Bullas le daba la victoria. Y en categoría Alevín, pues fue la victoria más clara para las visitantes, Avaranera 8, Bullense 17. Y terminamos en la noche de hoy con nuestro rinconcito del fútbol sala en un fin de semana que fue auténticamente redondo para los intereses de aquellos equipos donde juegan jugadores de Avaran. En división de honor juvenil, Cieza 5, Elda 2, con dos goles de Jorge Molina, Movar, que tuvo una gran actuación, sobre todo con un auténtico golazo, el que ponía el 3-1 en el marcador. En el otro encuentro de la categoría, el Pozo 12, Pinatar 1, incontestable la victoria del líder de la categoría, con cuatro goles de nuestro paisano Jorge Montiel. En Liga Nacional Juvenil, Molina 5, Alama 3. Aquí David Lerena no pudo marcar. En ese aspecto, el hombre más destacado del equipo fue Sao Tiago Duda, el hijo del entrenador del Pozo. Y en el calcho A5, que siempre pone el punto y final a nuestro programa, pues una nueva victoria para el equipo de nuestro paisano Teo, que de nuevo consiguió un gol para seguir sumando puntos y para seguir sumando tantos en su opción de ser el capo cañoneri de la liga del calcho A5 en la serie C1. Brindisi 3, Aquile Molfeta 6, nueva victoria, continúa el liderato de los nuestros, los nuestros los vamos a llamar así. Y bueno, y tengan en cuenta que esta semana, con aquello de la efectividad de todos los santos, hay jornada de fútbol sala en división de honor. El próximo viernes les contaremos los resultados. No hay jornada en el resto de categorías, aunque si hay segunda B y tercera división de fútbol para aquellos que sean amantes del mismo, todo, prácticamente todo, se centra en la jornada del miércoles. Y nosotros el próximo viernes, ya con el mes de noviembre comenzado, volveremos Dios mediante con todos ustedes a contarles la previa de una nueva e interesantísima jornada. Ya saben, disfruten de la semana, disfruten del día primero de noviembre y recuerden que el viernes tienen de nuevo una cita aquí, en Radio Barán, en Polideportivo, con todo el deporte local. Gracias y hasta entonces.